¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadie. ¿Cómo han estado? En el videíto del día de hoy les voy a estar compartiendo algunas piezas que estuve recibiendo para estar cómoda en el hogar. Voy a estar dejando los links allá abajito en la cajita de información para que luego que vean el video, si les gustó alguna pieza, pues pasen por allí. Todas son de Amazon. ¿A quién no le gusta Amazon? Así que me estuvieron enviando estas piezas y lo que me encantó fue la primera impresión cuando las recibí es la tela tan suave que tiene. Si eres ama de casa, si eres de esas chicas que te gusta estar en casa cómoda y no andar como que en batón, siento que estas piezas son geniales para ti. Así que te invito a que te quedes y mires cada una de ellas hasta el final del video. ¡Comenzamos ya! La primera pieza que vengo a compartirte es esta. Todas son set. Sí, a ver. Sí, todas vienen con set y obviamente tengo mi favorita. La primera es esta en color negro. Esta es en talla M y al ser una pieza cómoda para estar en casa, pueden ver que me queda bastante ancha. El short me encantó, aunque a mí no me gusta andar así mucho con las piernas afuera, pero se siente súper suave la tela, acogedora, de muy buena calidad esta negra y me encantó. La pueden ordenar si gustan en diferentes colores. Este fue el que yo estuve escogiendo en SAI M, pero allí en la página la hay en diferentes colores dependiendo su... Bueno, la siguiente pieza. ¿A quién no le gusta el satín? En realidad les digo, les confieso, a mí me encanta el satín en el verano, pero estas piezas de aquí para dormir están divinas. Miren este color. Miren el short. Estas piezas de satín que les voy a compartir son en talla M, ya que el satín no estira mucho. Si ordenan algo así, que sé que todas se tienen que ordenar este pijama porque está muy elegante. Qué elegancia la de Francia para dormir y vernos facho. Este me encantó. Miren el color qué bello. Muy bonito. Queda muy cómodo. Obviamente, coméntame abajo si te gusta dormir con este tipo de ropa de dormir, de pijama, de satín, súper suave para la piel y todo. Este me gustó mucho. Se ve muy, muy bonito. Miren aquí cómo se ven. Lo que les estaba diciendo que les recomiendo es que si van a ordenar algo así como esta tela, no estira mucho, pidan un SAI Más. Yo soy ese por el momento, pero lo estuve ordenando en M para que me quede bien suelto. La siguiente pieza es esta. Esta me encantó. No sé, chicas, cuál de las dos me guste más. Si la rosa o esta color champán. Allí abajo van a estar los enlaces y cuando le des clic al enlace te vas a dar cuenta que va a haber diferentes colores. Estos fueron los que yo estuve escogiendo. Este me gustó porque es un pantalón. Miren la terminación de abajo, qué bonita. Este me gustó mucho. Este color me encantó. Y la camisa. Miren qué belleza. Súper suave. No sé, no sé cuál me gusta más. Si el rosa o este. Los dos están. Esto quita la luz. Disculpen, chicas, como siempre. Acá estamos en invierno y ahora está lloviendo. El otro día el video que les grabé no había sol. Hay veces que me paso una semana sin sol acá donde yo vivo. Y entonces es un poco difícil traerles un video con mucha luz y mucha claridad. Entonces seguimos. Miren esta qué bonita. Esta me encantó. Si te gusta la manga larga. Miren qué bonita. Se ve muy elegante. Para dormir como las reinas de la casa que somos. Ok. Y seguimos con la siguiente pieza o el siguiente set. Todo viene en set, chicas. Y es este de aquí. Esta tela la me. Me gusta. Ya saben las cositas suaves así. Y este de aquí se los súper recomiendo. Miren. No sé si es que se va la luz. Es bien finitico. Tengo que decirle ahí. Pueden notar que es bien finitico. Pero la tela me encantó. La tela se siente muy, muy suave. Tú te lo pones y es como si no trajeras, trajeras, nada puesto. Me gusta que tiene esta manguita aquí. Este de aquí viene con su shore. Y para mis chicas que viven en climas cálidos. Pues este set de aquí se los recomiendo. Ya que tiene shore. Porque aún acá todavía hay frío. Y no se puede andar como que muy descubierto. El siguiente set que les vengo a compartir es este en color negro. Que es muy parecido a este. Debía haberlo pedido en otro color para que notaran la diferencia. Pero últimamente me gusta andar mucho vestida de negro. No sé por qué desde el año pasado. Miren. Este tiene el cuello en U. Así en B. Mejor dicho así. Y este tiene un abiertico. Este siento yo que es un poco... Se ve más estrecho que este. Pero es la misma tela, chicas. Miren para acá. A ver si pueden notar allí la tela. Muy suave. Les digo. Estos sets de aquí son para andar en casa cómoda. Si andas buscando una opción que no quieres andar en batón. Y hasta para salir. Si se sienten cómodas se lo pueden poner. La ropa negra siento yo que es un 100%. Porque tú te la pones con cualquier cosa y se ve bien. La ropa negra aunque sea para estar en casa. Se ve bien. Me gusta mucho. Y el siguiente set. Y último que les voy a compartir es este blanco. Obviamente pedí algo blanco. Igual viene con su chore. Y este de aquí al igual que estos. Aunque la tela es diferente. Es súper suave y cómoda. Es lo más que les puedo decir. Este me encantó. De esta tela. Y este pues prefiero este. Porque la tela quiero que vean como que cae. Chicas se va la... Miren. Muy suavecito. Y aquí van a ver como me queda. Este lo estuve pidiendo en talla S. Este lo pedí en talla S. Y miren que grande. Este me encantó. Me encantó como se ve. Bien casual. Así bien suelto. Muy muy bonito. Miren la manga que ancha está. Y voy a combinar ese suéter con esta pieza de aquí. Que es una faldita. Miren esta faldita que coqueta. La vi en rosada. Pero dije. Ay no. No la voy a pedir en rosada. Esta faldita de aquí tiene short. Y está muy bien para las chicas que vayan. Que quieran ir al jeans. Y para comprársela no sé a sus hijas. Es decir. Me la enviaron y se las muestro. Pero no sé si yo andaría por la calle con esta falda. Pero está bien bonita. Y tiene excelente calidad. Esta la estuve pidiendo en talla M. Para que entraran las caderas y las pompis aquí. Y no me quedara estrecha. Porque es primera vez que recibo. A ver. Yo creo que es así. Miren. Miren que bonita se ve. Bueno mis bellas. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ordenense sus piezas. Yo ando con las alergias un poco revueltas. Ya pueden ver chicas. Como tengo ese ojito de allí. Pero no quería que pasara más días sin compartirles. Estas excelentes piezas. Que a la verdad. Me gustaron mucho. Las chicas que me siguen en el canal de vlog. Ya me las verán. Porque me gusta andar en casa cómoda. Y para no ponerme el batón. Creo que estas piezas aquí son excelentes. Miren. Esta blanca me gustó. Y la tela se siente tan suave. Pero suaves. De veras. Que si. Créanme que si. Esta blanca de aquí. Miren como estira. Lo que es el short. Y la pieza igual. Y esta. Este set de aquí. Les digo. Se lo pedí en ese. Y estira bastante. Así que estos. De aquí. Si pueden pedirlo. En su misma talla. Que les va a quedar perfecto. Bueno mis hermosas. Y entonces. Nos vemos en el siguiente video. Que tenga un excelente día. Tarde. Noche. A la hora que me estés viendo. Y hasta otro video será. Bye chicas. Las quiero. Bye chicas. 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 Bye chicas.